Hey nerds, bienvenidos a una vez más a otro de estos anuncios sin duda, sin duda el día de hoy es uno de estos días importantes El día de hoy es sábado, los sábados ya saben que yo juego Team Fortress 2 con ustedes, eso me encanta Y hoy vamos a estar jugando Team Fortress 2 contigo, así que ya sabes donde está el link, pero hey, 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 Lizy, Lizy Esta parte de atrás, esto ya lo he dicho en otros directos, pero esta parte de atrás baby, esto, todo esto, se va, completamente se va Lo voy a quitar todo, lo voy a quitar todo, ¿por qué? Porque el siguiente sábado, el próximo sábado, vamos a poner nuevos Pero el día de hoy, en el directo de ahorita, que está aquí abajo en la descripción, esto se va Entonces cuando lo quita, vamos a recapitular qué onda con cada uno, qué significa cada uno, así que si te interesa eso O te gusta Team Fortress 2 y quieres jugar conmigo el día de hoy, y al final va a haber un sorteo, ¿verdad? Este, te veo justo ahora, en el link de aquí abajo, estoy en vivo, ahí te veo, ahí te veo baby Ahí está